Aquí, desde lo profundo de los tiempos mayas, llegan como soplo del viento, mitos y leyendas que de voz en voz perduran entre sus habitantes. En este momento se desplaza. Como se desplaza, se desplaza y se desplaza y se desplaza. Pero en este momento, se desplaza y se desplaza. y este lugar a ser oído muy diferente. En primer lugar, que le pueden ser tan grande, y que tienen todavía una vez más grande. En el caso de una vez más que las personas había sido muy afortunada que la gente tenía que ser parecido. y se han traído a los perros de salas de agua. No se hanifieron que ellos son a la tierra, y luego se han convertido en la tierra. En el mundo, le han progressionado a suhidro. Por eso, el sojo es un pueblo que está viviendo en esta tierra. La ría tiene un pueblo que suele. Pero al irse de una tierra, que no se les deten. En el año 2016, recuperamos la construcción pública de Tlaxcala, de pronto la recuperación de la ciudad, y salieron los colores, por eso no se pasan en las que nos tratamos de aprender, pero no se pasan en la que nos alumnos. Le Mallonca está en la cocina. Desde tiempos remotos, las aves han estado ligadas a la cosmovisión maya, compartiendo su universo y sus creencias. La magia de su vuelo, plumaje y canto han forjado incontables leyendas. Además, dentro de la cosmogonía maya, las aves representaban energías divinas, así como energía de vida, daban protección o propiciaban el ser del hombre y sus actividades. Fueron símbolo de los guerreros, del poder de los gobernantes, de la veneración de los hombres a los dioses, del maíz y de la misma forma, fueron al lado de otros animales, colaboradores de los dioses en la creación del hombre. Como símbolos de energía de muerte, también cumplieron importante misión, ya que por su capacidad de volar, podían viajar del inframundo al cielo. Además, las aves acuáticas fueron símbolo de ofrendas y ritos. Las aves del Mayab están plasmadas en las escrituras de templos, estelas, frisos y dinteles de su extraordinaria arquitectura, así como en obras escultóricas, utensilios, instrumentos musicales y códices que hasta hoy prevalecen. Albergados a través de los milenios en la selva maya, los vestigios arqueológicos nos dan cuenta del simbolismo de las aves en su cosmos espiritual y de la grandeza de este pueblo. Aquí, las piedras nos cuentan sobre su linaje y en el aire aún se escuchan voces. Son las aves que se nos revelan como una grandeza más del eterno Mayab. Esta grandeza fascinó a los españoles al llegar y a ella se refiere Fray Diego de Landa, obispo de Yucatán, en su manuscrito Relación de las Cosas de Yucatán, donde relata sobre las aves de la tierra y el mar. La abundancia que tiene esta tierra de aves es a maravilla grande y tan diversas que es mucho alabar al que de ellas las hinchó como de bendición. En este escrito, se describen diversas especies de aves de Yucatán, siendo quizá el primer documento en que se refiere a la existencia del pájaro To. Hay otro pájaro grande y muy lindo, de color verde muy oscuro, que no tiene en la cola más de dos plumas largas, y con no más de la mitad y al cabo unos pelos en ellos, y su morar es en los edificios y no anda sino a las mañanas. Esta misma visión es la que hasta hoy maravilla a todo aquel que llega a Yucatán. En la península habita una extensa variedad de vida silvestre como resultado de los ecosistemas que aquí se encuentran, esteros, manglares, petenes, cenotes, pantanos, arrecifes coralinos y cuatro tipos de selva tropical. En estos sitios se puede advertir una gran diversidad de especies de aves que ahí anidan o se reproducen. La avifauna es tan rica y tan abundante que para la península se han registrado más de 537 especies de aves. De estas, 24 se consideran bajo amenaza, 32 son consideradas raras, 8 se encuentran bajo protección especial, 4 en peligro y 15 con algún nivel de endemismo. Por su estratégica ubicación geográfica entre la zona templada y la de los trópicos, el sureste mexicano es quizá la región más importante de hábitat crítico para las más de 190 especies de aves migratorias que se hospedan en esta zona con la llegada del invierno a sus sitios de origen. Muchas son las aves que caracterizan a Yucatán, aunque su fisonomía es distinta y sus hábitos variados, todas convergen aquí, en esta tierra abundante que les da sustento. Algunas deben su nombre en maya a la onomatopeya que el sonido de su canto inventa. No es de extrañar que entre la extensa selva de la península, se escuche el llamado de una hermosa ave verde azul, que balancea su cola como el péndulo de un reloj que marca las horas. La eumomota supersiliosa o momota ceja azul turquesa es una especie de la región cuyo nombre en maya es Toh. En México se le conoce también como pájaro reloj o péndulo. Esta hermosa ave posee uno de los plumajes más llamativos de la región. El Toh no es un pájaro común. En esta especie tanto el macho como la hembra son exactamente iguales. Ambos tienen una cola considerablemente larga, de un azul brillante que finaliza en dos raquetas de color azul y negro que aparentan no estar ligadas a su cuerpo. El movimiento de sus largas colas es una de las principales características del pájaro Toh. Cuando son perturbados o cuando alimentan a sus pollos, mueven la cola de lado a lado a manera de péndulo. Durante el cortejo, el macho despliega su cola en forma de abanico y la mese en movimientos sucesivos con breves pausas. Esta especie se distribuye desde Oaxaca en México hasta Guanacaste, Costa Rica en Centroamérica por la costa del Pacífico así como en la península de Yucatán. Se piensa que los Toh realizan migraciones locales y que lo hacen hacia el sur, donde se encuentran las selvas más extensas de la península de Yucatán. Durante su etapa reproductiva, que ocurre entre marzo y septiembre, prefiere hábitats semiáridos de baja altitud sobre el nivel del mar, ya que ahí encuentra las condiciones adecuadas para su reproducción y abunda su alimento basado principalmente en insectos. Para anidar, los Toh pueden utilizar cuatro hábitats diferentes. Los cenotes o pozos naturales, en cuyo fondo aflora el agua subterránea. En las grietas de las antiguas estructuras de las zonas arqueológicas. En la estrecha oquedad de los tradicionales pozos de las rancherías, así como en las ascaveras o bancos de material de donde se extrae la tierra caliza para la construcción de caminos. Únicamente dentro de la península de Yucatán, los Toh construyen nidos en colonias de 50 o más parejas. Este fenómeno no ocurre en ninguna otra zona dentro de las regiones donde esta especie se distribuye. Las variaciones climáticas pueden propiciar años húmedos o secos. Cuando las lluvias son esporádicas, el alimento para los Toh resulta insuficiente. Cada año, algunos de los pollos que brotan mueren por la escasez, especialmente las crías de eclosión tardía. Como cualquier ave silvestre, los Toh siempre están luchando por comer lo suficiente para poder sobrevivir. Aun cuando se estima que su expectativa de vida es de alrededor de 10 años, el índice de mortalidad en los nidos es elevado, ya que varía entre 30 a 45% cada año. Al final de cada temporada reproductiva, los jóvenes Toh enfrentan los retos para sobrevivir en un espacio cada vez más habitado por los seres humanos y deberán sortear infinidad de obstáculos hasta llegar a su fase adulta. El conocimiento existente hasta hoy sobre el pájaro Toh derivaba de algunas historias tradicionales o anécdotas de los pobladores de la zona maya. Solo recientemente hemos empezado a comprender mejor su importancia ecológica, conducta social y comportamiento. El responsable de aportar el conocimiento sobre su historia natural es el biólogo Troy Morphy, quien ha venido estudiando al Toh durante los últimos cuatro años, ya que de las 10 especies de Mothmoth, esta es la única que está siendo investigada. Troy Morphy llega a la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos en Yucatán, México en 1999, donde realiza sus primeras investigaciones. Yo estoy estudiando en Sazcaveras, o limestone quarries, donde se extractan tierra para construir roads y para construir ciudades. Cuando llegan aquí con bulldozers y extractan tierra, se leave vertical bancos donde se pueden construir tunnels en la tierra. Es necesario capturar a los Toh para su estudio, para lograrlo utiliza unas extensas redes de niebla. Cuando se tiene a los Toh en las redes, se extraen rápidamente para trasladarlos a una estación de trabajo cercana, donde les colocan unos anillos de colores en cada una de sus patas. Recuerden que hay 15 diferentes color bandos que usan. Cada uno de los béridos tiene su propio propio patrón de colores bandos. Cada uno de los béridos en el norte de Yucatán, donde estoy estudiando, tiene su propio propio combinado de colores bandos. Ahora que estoy en mi cuarto año de estudio, tengo más de 300 cerdas en las 7 colonias alrededor de la biosfera de la biosfera de Río Lagartos que son bandidos. Puedo reconocer a cada cerda como un individuo. Se le toma una muestra de sangre a cada to para reconocer la existencia de parásitos que hayan podido afectar las células de la sangre. También sirven como muestra del RNA. Cuidadosamente se le toma a cada individuo cerca de 35 medidas que incluyen el pico, la pata, el ala, la cola, las raquetas y su peso. El trabajo de observación es una labor paciente. Que exige la participación de todo un equipo de asistentes. Esta actividad se lleva a cabo durante varias horas y muchas veces pueden observar a las aves anilladas. Los to anidan e incuban entre principios de junio y finales de julio. Para analizar el comportamiento del to durante el periodo de incubación, Troy introduce una microcámara a los largos y angostos nidos que miden de entre 50 centímetros a 2.2 metros de extensión y que culmina con una bóveda del tamaño de medio balón de fútbol donde colocan sus huevos. Con la llegada de las primeras lluvias a finales de mayo, los to ponen un promedio de 4 huevos por nido. El tiempo de incubación es de 18 días. En ocasiones, estos huevos se pierden por depredación. Si esto ocurre al principio de la temporada de anidación, es posible que lo intenten de nuevo. Es muy común que por lo menos un huevo de cada nido no eclosione. En el interior de los nidos, las iguanas pueden aplastar los huevos cuando intentan invadir el túnel de anidación. Aún cuando no se comen los huevos, son una seria amenaza durante este periodo. Las observaciones de Troy detallan que ambos padres comparten turnos tanto para incubar como para alimentar a sus crías durante un periodo de 27 a 35 días. Estudiar el comportamiento del toh permite conocer su historia natural y problemática, algo importante para poder proteger y conservar la población que existe en Yucatán. La tala de los montes y selvas es, por desgracia, una actividad que ocurre comúnmente en la región sureste de México. Estudiar el comportamiento de los huevos que no tienen mucho tiempo para alimentar a sus crías para alimentar a sus crías para alimentar a sus crías. En consecuencia, deforestación es sinónimo de amenaza. Quizá la medida para lograr un mejor futuro para esta especie radica en el uso de zonas de refugio y reproducción, así como en la estricta conservación de extensos e intactos ecosistemas. Hoy los TOH, inquietos relojeros, nos cuentan del amanecer y del ocaso. Con el movimiento de su cola nos marcan este tiempo, suyo y nuestro, de amenazas y oportunidades desde la inmensidad de la selva del Mayab infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!